Y hoy, desde Cooptica, recibimos consejos sobre cómo limpiar correctamente nuestros lentes. Los lentes se limpian con detergente y agua fría, nunca agua caliente ni alcohol. Abajo de la canilla, una gota de detergente en cada cristal, la yema de los dedos para refregarlo y sacar la grasitud de la piel y de las manos que es de lo que se sucia en los lentes. Después mucha agua para correrlo y sacar todas las partículas de suciedades que existan. Después se seca con un pañuelo descartable, un papel higiénico bien suave en forma circular. Después de eso, si uno quiere aplicar la limpia cristales, nunca sobre arriba de los lentes, sino sobre arriba del papelito, también es muy bueno agarrar un papel higiénico o servilleta, aplicar la limpia cristales, pasarlo a las cuatro caras y con la parte seca, secarlo en forma circular y de esa manera estaría aplicando una antiestática que va a perdurar más tiempo limpio ese lente. Recordarles también que a todos aquellos que no se han sumado al plan de las pasividades, pueden hacerlo donando un armazón. Ese armazón será destinado a esos jubilados de bajos ingresos, que simplemente es para mejorar la calidad de vida de esos jubilados, que es lo que estamos hablando cuando hablamos de un lente de calidad.